Hola, bienvenidos a este video del curso de programación competitiva del programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. En este video voy a hacer explicación del tema de estructura de datos. Una estructura de datos es una forma particular de almacenar y organizar datos. Hay que tener en cuenta que el uso de una estructura de datos no resuelve un problema por sí misma, pero si se hace un buen uso de ella, puede ser una clara diferencia entre que el ejercicio de una accepted o un tiempo limited sería. Las estructuras de datos que hoy voy a explicar van a ser los arreglos estáticos y los arreglos dinámicos o arraílis, las colas, las colas de prioridad, las bicolas y las pilas. Los arreglos son una estructura de datos secuencial a la que puedo almacenar y acceder a través de sus índices. La cantidad de elementos a almacenar es fija, por lo tanto puedo guardar cantidades finitas de datos. Entonces, yo acá tengo un arreglo de tamaño 10, va a contener 10 elementos. Los índices de un arreglo siempre empiezan desde 0, que es el inicio, hasta el índice n-1, que va a ser el final. n va a ser la cantidad de elementos que contiene el arreglo. Cada índice contiene una porción de memoria a la cual yo puedo acceder a través de cada índice. Entonces, para yo declarar un arreglo, yo escribo el tipo de dato que quiero que sea el arreglo, el nombre del arreglo y el corchete. En este caso, es un arreglo de una dimensión. Para hacer una asignación de un arreglo, yo lo declaro como new, el tipo de dato del arreglo y entre corchetes, el tamaño o el end del arreglo. Entonces, en este ejemplo, yo tengo un arreglo numérico de 10 elementos y es unidimensional. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un arreglo bidimensional o una matriz que me va a contener un número de filas y un número de columnas. También existen arreglos de más de dos dimensiones o arreglos multidimensionales. El ArrayList. Los ArrayList es una clase que permite almacenar datos en memoria de forma similar a los Arrays, con la diferencia de que el número de elementos que almacena lo hace de forma dinámica. Es decir, que no es necesario declarar el tamaño del arreglo como pasa con los Arrays. Entonces, para yo definir un ArrayList en código, yo lo que primero yo hago es importar la librería que voy a usar para los ArrayList. Entonces, para crear un ArrayList de un tipo de dato, yo escribo ArrayList. Entre símbolos de mayor y menor, escribo el tipo de dato, el cual siempre me almacena objetos, nunca me almacena datos primitivos. Entonces, voy a hacer uso de los datos de tipo objeto. Por ejemplo, acá en este caso que estoy usando Integer, me guarda datos enteros. El nombre del arreglo y lo asocio como New ArrayList y el tipo de dato entre símbolos. Le pongo constructor vacío y con eso yo he creado un ArrayList de un tipo de objeto. El ArrayList proporciona varios métodos, entre ellos los más importantes. El método add pasando como parámetros el dato que yo voy a añadir. Entonces, ese método lo que me hace es añadir al final del ArrayList el dato, un nuevo dato a la lista. El método crear lo que me hace es eliminar todos los elementos del ArrayList y me lo deja completamente vacío. El método get, como parámetro voy a pasar un índice. Entonces, ese método lo que me retorna es qué es lo que contiene en el índice del ArrayList. Por ejemplo, si yo tuviera un ArrayList de 5 elementos y yo quiero saber qué es lo que tiene la posición 4. Entonces, yo uso el método get pasando la posición que yo necesito. Entonces, indexOf me retorna en qué posición se encuentra un elemento del ArrayList. Hay que tener en cuenta que si ese elemento no existe, me va a retornar menos 1. Y si ese elemento existe, pues me retorna la posición en que está. El método dice en tip, retorno a un boolean que me dice si el ArrayList ya quedó vacío o hay elementos dentro. Las colas. Las colas son unas estructuras de datos que poseen un comportamiento de tipo FIFO. ¿Qué significa eso? Que el primer elemento en entrar a la cola va a ser el primer elemento en salir de ella. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una fila en un supermercado, siempre atienden al primero que está en la fila y uno se hace al final a esperar mientras que llegue su turno. Entonces, por lo tanto, solamente se pueden insertar elementos al inicio de la estructura y eliminar elementos al final de ella. Hay que aclarar que las colas son unas estructuras de datos de tipo Interfase. Por lo tanto, hay que hacer una implementación de esta estructura a través de listas enlazadas, en este caso LinkenList. Entonces, LinkenList también es otra estructura de datos que contiene sus métodos. Por lo tanto, cuando yo hago implementación de las colas con listas enlazadas, lo que me hace es usar los métodos propios de la cola para poder hacer diversos algoritmos. Entonces, después de importar las librerías, yo lo que hago es escribir Kiwi, el tipo de dato, el nombre de la estructura, lo declaro como nueva, LinkenList, y paso al tipo de dato, y con eso yo he declarado una lista de tipo cola. Bien, las colas proporcionan los siguientes métodos. El método add, lo que hace es insertarme al final de la cola un nuevo elemento. El método pick me retorna cuál es el elemento que está al inicio de la cola. El método poll, lo que me hace es tomar el elemento que está al inicio de la cola y lo saca, lo elimina. El método site me retorna cuál es el tamaño de la estructura de datos. Y el método isenti me dice si la cola está vacía o hay elementos dentro. Las colas de prioridad tienen el mismo comportamiento que las colas, solamente con la modificación de que al hacer inserción se va a tener una prioridad en específico, ya sea declarada por default al crear nuestra estructura, o la prioridad nosotros la podemos definir. Para declarar una cola de prioridad lo primero que hago es importar la librería. Escribo Priority Kiwi, paso el tipo de dato, escribo el nombre de la estructura y lo declaro como New Priority Kiwi pasando el tipo de dato. Entonces, ahí yo he creado una cola de prioridad. Un ejemplo para poder aclarar y saber cuándo se puede usar una cola de prioridad es como que cuando uno está en un banco y uno está haciendo una fila para hacer alguna tarea, alguna función, siempre se le va a dar prioridad a las mujeres embarazadas y a las personas ancianas. Así se comporta una cola de prioridad. Bien, una bicola. Las bicolas permiten hacer tanto inserción como eliminación de datos, tanto en el inicio como en el final de la colección. Esta estructura de datos no es usada tan comúnmente y también es de tipo abstracta. Por lo tanto, toca hacer una implementación usando una estructura de datos de tipo objeto, como se va a observar en el código. Entonces, para hacer la declaración de una bicola, yo lo que hago es escribir Diqui, el tipo de dato, el nombre de la estructura y lo defino como NewArrayDiqui, que esa va a ser mi estructura de datos tipo objeto a la cual yo voy a hacer implementación y el tipo de dato que va a ser la bicola. Las bicolas tienen los siguientes métodos, como son los de inserción. El método add me añade un elemento nuevo al final de la bicola y el método addfirst añade un nuevo valor al inicio de la bicola. Ahora, los métodos first y last lo que hace es tomar el valor, en este caso, first al inicio y last al final de la bicola y los elimina de ella. Ahora, el método pick first lo que hace es tomar el elemento que está al inicio de la bicola y el método pick last lo que hace es tomar el elemento que está al final de la bicola. Ahora, esos dos métodos lo que hacen es mostrarme qué elementos están al inicio y al final de la estructura. Las pilas son unas estructuras de datos dinámicas que tienen un comportamiento tipo lifon, o sea, el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir y por lo tanto, solamente se puede hacer inserción y eliminación desde el final de la estructura. Por ejemplo, si yo quiero insertar el elemento con valor 7, yo debo apilarla sobre la estructura y quedará al tope de la pila. En otro caso, si yo quiero eliminar el elemento 1 de la pila, yo lo que debo hacer es desapilar todos los elementos que estén sobre 1, o sea, debo sacar el elemento 7, el elemento 8 y el elemento 4 para poder así sacar el elemento 1 de la pila. Ahora, para hacer la declaración y la creación de una pila, lo que hago es el nombre de la estructura stack, el tipo de dato que quiero que sea la pila, el nombre y lo declaro como new stack y pongo el tipo de dato de la pila. Y así he creado una pila. La pila tiene los siguientes métodos. Push, lo que hace es insertar un elemento al tope de la pila. El método Pick, lo que hace es tomar el valor, me muestra el valor que está en el tope de la pila. Y el método Pop, lo que hace es mostrarme el valor que está en el tope de la pila, pero también la elimina de la estructura. Y el método Empty me retorna un boolean y me dice si la pila se encuentra vacía o hay elementos aún dentro de ella. Gracias. 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 Gracias.